Además de para aprobar el Acuerdo Económico y Social, el Pleno de la Capital también ha servido para otras cuestiones de importancia. La más llamativa es una modificación en hasta cuatro ordenanzas fiscales, incrementando las tasas de defensa urbanística, de apertura de establecimientos, del impuesto de construcción y también el IBI. El motivo de modificación de cada una de ellas es distinto. En cuanto al impuesto sobre bienes inmuebles, se trae un acuerdo de modificación por la entrada en vigor el día 1 de enero de 2013 de una ponencia de valores de carácter general que ha elaborado la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, y estamos obligados a adoptar acuerdo de modificación provisional en caso de que sea voluntad de la corporación adoptarlo antes del día 1 de julio. En el caso de las tres ordenanzas fiscales que se refieren a apertura, licencias urbanísticas e impuesto de construcciones, instalaciones y obras, viene motivada por la entrada en vigor del Real Decreto 19 barra 2012 de liberalización del comercio y otros servicios. Ya en el Pleno del día 30 de diciembre pasado se modificó la tasa por concesión de licencias de apertura para adecuarla a la Directiva de Servicios y con esta modificación legal a través del Real Decreto 19 barra 2012 se vuelve a dar un paso más en la agilización de los trámites para la apertura de negocios. La oposición ha votado en contra de estas modificaciones. Izquierda Unida ha calificado a la subida de salvaje y ha recordado que solo la contribución ha subido más de un 40% desde el año 2007, cuando comenzó a gobernar el PP. También se ha aprobado una modificación puntual en las ordenanzas que regulan la inspección técnica de edificios y se ha incluido de urgencia un punto para ampliar el periodo de reintegro de las liquidaciones en la participación de tributos del Estado. Este asunto también ha motivado una convocatoria del Pleno Extraordinario a la Diputación, celebrado también este viernes.